No estamos de regreso, voy a hacer un enlace a través de Skype con el investigador Martín Guevara Urbina. El académico Martín Guevara Urbina llegó a los Estados Unidos como indocumentado, pero bueno, pues esto no fue obstáculo para hacer una destacada carrera académica, es un reconocido investigador sobre, entre otras cosas, la experiencia extranjera y latina, particularmente en los Estados Unidos. Martín, buenas tardes, ¿me escucha usted? Sí, buenas tardes, Armando, buenas tardes. Pues muchas gracias por aceptarnos un enlace para platicar. Tengo entendido que está por aparecer, ¿o ya apareció un nuevo libro suyo? Es correcto, últimamente hace como dos semanas se salió un nuevo libro al mercado. La etnicidad y la justicia penal en la era de la excarcelación masiva, esto es un ensayo. Exacto, correcto. Es un poco analizar cómo se comporta el sistema penal norteamericano en función a la raza de los justiciables. Es correcto, es un análisis del sistema judicial en los Estados Unidos y las experiencias de los latinos, especialmente los mexicanos, en sus experiencias en el sistema judicial de este país. O sea, si se es latino o negro, me imagino, alguna otra etnia quizás, o musulmán, ¿puede ser que la objetividad del sistema judicial padezca que haya prejuicios que sobrevivan a lo que debería ser algo neutro, que es la aplicación de justicia, Martín? Es correcto, porque con el sistema judicial de los Estados Unidos, si lo miramos históricamente, hay cierta variedad en el trato de la gente que cae en las redes del sistema judicial. Por ejemplo, claro, la experiencia de los afroamericanos en este país es una historia, pero claro, la historia es muy diferente de los afroamericanos. Entonces, esa historia no se puede comparar con la historia de los latinos. Y bajo la rama de los latinos en este país, claro, están los de Centroamérica, Sudamérica, los cubanos, los puertorriquenses, y también, claro, el grupo de población más alta en este país son los mexicanos. Pero en el caso de los latinos, los mexicanos, tenemos otras variables que incluyen el sistema, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, el tema de migración, también esa imagen que tienen contra los latinos, que tienen contra los mexicanos, y luego, claro, también es parte también de la cultura. Hay varias variables y en este libro es lo que estamos tratando de analizar las experiencias de los mexicanos. O sea, puede haber gente que sin hablar el inglés sea juzgada en ese idioma, sobre todo migrantes recientes, y esto no es obstáculo para que, digo, en México, pero hay por lo menos previsiones legales que luego no se cumplen también para que alguien que no hable el español pueda tener un traductor. ¿Esto ocurre allá, doctor? Ocurre muy frecuentemente, claro, si hablamos con el sistema judicial, por lo regular van a decir, no, cuando entran los latinos al sistema, les vamos a dar todas las oportunidades para que se defiendan. Si tienen un abogado, excelente, y si no tienen un abogado, les vamos a dar la oportunidad de agarrarles un abogado pagado por el Estado, les vamos a poner también traductores, intérpretes, traductores para los documentos que están en inglés. Muchos de los latinos que caen bajo las redes judiciales no saben leer el inglés. Ahí también ya cuando están en el sistema no entienden el inglés. Y otra cosa también, que el término legal es muy, muy, muy complicado. Pero, cuando ya comenzamos a analizar, hay un alto índice de los latinos que no tienen esa oportunidad de tener un abogado y mucho menos los traductores. Y en este caso, muchas veces firman documentos escritos en inglés o están enfrente de un juez, escuchando un juez, donde no hay un traductor y simplemente están perdidos. Y bueno, ¿qué pasa con las organizaciones de derechos humanos? ¿Hay algún tipo de labor o las organizaciones de los propios migrantes? ¿Una defensa de esta situación, doctor? Fíjese, excelente, excelente y gracias por preguntar esa pregunta porque es hasta los últimos años que las organizaciones que se dedican a eso, a defender a los migrantes, a defender a los latinos, a defender a los mexicanos en este país, en los últimos días, últimamente ya se está enfocando en eso y tratar de traer eso al público por reportajes como el de usted, de traerlo a la población, al público, a las comunidades, y decir, ¿sabes qué está pasando esto? Tenemos que hacer algo. Pero eso está últimamente porque históricamente cuando los investigadores y también la gente que se dedica a publicar, investigar y publicar, y luego eso lo trae a la noticia, sea periódico, sea radio, sea televisión, el enfoque era la diferencia de los afroamericanos contra los anglosajones, los blancos. Y por lo regular las experiencias de los latinos no se investigaba. Y por lo mismo que no se investigaba, entonces no llegaba a los libros académicos, no llegaba a los artículos, no llegaba a los capítulos, y mucho menos llegaba, claro, a los periódicos, al radio y televisión. Eso ha sido hasta útil y por eso mismo tampoco esa información no la tenían esas organizaciones para poder venir con estadísticas y decir, ¿sabes qué? Tenemos aquí una situación que tenemos que tratar de corregir y corregirla lo más pronto posible. Entonces, hasta últimamente. ¿Su libro aporta esto, me imagino? Exactamente, gracias. Sí, exactamente, y es lo que tratamos de hacer, es empoderar. Para mí, en los últimos 20 años que tengo, es haciendo investigación de nuestras comunidades, de los latinos, con un enfoque en los mexicanos. Claro, latinos en general, pero el enfoque es en mexicanos para poder decir, estas son nuestras historias. Lo que se ha dicho de nosotros, eso lo hacemos nosotros, esto es una reflexión de las realidades de nosotros como inmigrantes, sean los indocumentados, sean los residentes, sean los ciudadanos. Estas no son las realidades de nuestra comunidad, ni tanto en México, ni cuando venimos para acá, ni ya cuando estamos acá, para poder llevar esta información a la comunidad, a los consumidores de información, y claro, al gobierno, para poder decir, tenemos que hacer ciertos cambios, y claro, por eso mismo, por esa información, empoderar a nuestra comunidad. Sofí, gracias. Oiga, estoy viendo que es encarcelación masiva, yo había dicho excarcelación, pero es encarcelación masiva. ¿A qué conclusiones llegan usted? Y estoy viendo que hay una coautoría del libro con otra investigadora. ¿Por dónde entrarle a este tema? Además, entiendo que hay una situación donde se está privatizando el manejo de las prisiones, que también ha impactado el sistema, ¿no, doctor? Oh, la privatización es algo de, ahorita, uno de los temas más fuertes en este país, y también, claro, más controversiales, porque ahorita hay más de 7 millones de gente bajo el sistema judicial. 7 millones. Hacemos el país, el país de Estados Unidos es el país con más gente bajo el control, bajo el sistema, bajo las redes judiciales, que el resto del mundo. No hay un país en el mundo que tenga más gente en las prisiones que en los Estados Unidos. Entonces, por eso le llamamos a eso en esta área. Pero en esta era, ¿verdad?, en lo que ha sido en los últimos años, todavía está pasando y todavía sigue pasando, donde ya vamos en 7 millones. Entiendo que se ha convertido esto en un negocio. Exactamente. Se ha convertido en un negocio. Y por eso ahora la gente está mirando los negocios, lo están mirando las corporaciones. Son corporaciones. Son corporaciones millonarias que lo están mirando como un excelente negocio. Entonces, ahora lo que están haciendo es, las corporaciones están haciendo dinero. Pero un negocio que le está dando mucho fruto, mucho dinero. Y el Estado paga por esto. Oiga. El Estado paga en el gobierno federal. Me cambio un poco de tema para preguntarle por su historia personal, porque usted es de ese originario de Guanajuato, entiendo, de San Miguel de Allende. Es correcto, yo soy de San Miguel de Allende, yo nací en San Miguel de Allende, Guanajuato. ¿Y viajó, qué, muy joven a los Estados Unidos? Yo me vine a los Estados Unidos a la edad de 5 años. Usted tiene una experiencia fundamental de lo que es, pues, esta biculturización. Además, San Miguel de Allende es el lugar de muchos norteamericanos, pero también el tema de los mexicanos en los Estados Unidos. Usted llega como indocumentado a los Estados Unidos. Es correcto, yo entré a este país indocumentado y estuve indocumentado hasta el 86. De ser ahorita usted ese niño, estaría viviendo un serio riesgo de ser deportado, Martín, con la situación actual. ¿Cómo está viendo esto que está pasando con el nuevo gobierno? Es una gran tristeza, es una gran tristeza porque yo, gracias a la vida en el 86, que cuando en ese tiempo el presidente Ronald Reagan dio la última amnistía que ha habido en este país en el 86, yo arreglé bajo eso, en eso a mí me dio la oportunidad bajo a muchos otros de salir de los escombros, de salir de las oscuridades y salir y poder hacer nosotros, poder sacar de lo mejor de lo nuestro, lo mejor en el lado laboral, por el lado económico, por el lado social, por el lado político, pero también poder ir a la escuela y cumplir nuestros sueños y de ahí también nuestros sueños en todos los sentidos de la palabra y también poder decir, sabes qué, voy a realizar lo que mucha gente venemos aquí, mejores oportunidades y el sueño americano. Entonces ahorita es una gran tristeza que lo que está pasando para muchos es, aquí se termina el sueño americano y para muchos incluyendo, no lo más indocumentados, pero también estamos hablando de residentes, de hijos, niños que nacieron en este país, pero que su papá es reportado, o se llevan al niño, o el niño tiene que regresar, o la mamá o los dos han reportado, ellos son ciudadanos muchas veces, claro, muchas veces indocumentados, muchas veces son residentes, muchas veces son ciudadanos, y tienen que regresar a México. Entonces ahí de cierta manera se termina el sueño americano, pero para mí en lo personal lo peor es que con lo que está pasando ahorita, lo está negando la oportunidad de ser nosotros, de producir, de sacar lo mejor de nosotros para poder contribuir a nuestra comunidad, pero también la comunidad en general y también para contribuir a lo que ha hecho grande este país, que seamos los inmigrantes. O sea, pierden los inmigrantes, pero pierde también los Estados Unidos, tal y como se ha constituido, lo que es su historia, ¿no? Lo han enriquecido los migrantes. Es cierto, eso es muy cierto, y es aquí donde entra la gran tristeza, porque mucha gente se enfoca en la pérdida, la gran tristeza para los indocumentados, para los migrantes, pero no para ahí, tenemos que hacer un análisis más global, más realista, más representante, que dice, sí, es cierto, es para los migrantes, pero también la gran tristeza es también para los hijos de ellos, para sus familias, pero también para la comunidad latina en este país, para la comunidad mexicana en este país, pero también para la comunidad en general, también para los blancos. Si nosotros no nos dan esa oportunidad como latinos, que seamos la mayoría más alta en este país, entonces nos pone muy difícil para nosotros, para también salir adelante y seguirnos preparando, y prepararnos para los próximos años, las próximas décadas, tomar el liderazgo, no nomás en la área laboral, pero también en la área política, también por el área también de gobierno, y también por el área de militar, que sigo haciendo este país, pues el país más poderoso del mundo. Y para mí es donde está la tristeza, porque en ese caso todos perdemos a la larga. Usted pudo estudiar en una universidad, pudo hacer estudios incluso post-universitarios, ¿fue usted víctima de racismo en algún momento? Fíjese que esa pregunta es una excelente pregunta y también me lleva para atrás a lo que yo ha pasado. Ahorita la gente me mira con ciertos ojos, pero mucha gente no, 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 muchas veces como que no lo cree, lo que yo platico, porque yo lo he vivido, pero lo que yo ha pasado es, cuando yo era mi comentario, es una historia, ya cuando llegué y agarré el bachiller en esta escuela, en una escuela aquí en Texas, después me fui a nuevo médico a hacer una maestría, después me fui a Michigan a hacer un doctorado, ya después, pues claro, ya tengo 20 años en esta carrera de investigador, haciendo investigación y publicación, pero en todas las etapas que iba pasando durante mi vida, siempre yo he pasado por ahí. Hay un alto índice de racismo, lo más que no se mira, no se mira, está escondido por ahí, siempre he estado. Está invisibilizado, pero se está siendo visible en este momento ese resabio, ¿no? Mucho más. Ah, gracias. Fíjese que yo tengo, ya tengo varios años diciendo que ahí estaba, que ahí estaba, que estaba bajito, y lo más, y le rascamos un poquito, es más, no le tenemos que rascar ni mucho, nomás rascarle un poquito, y va a salir a todo lo que está pasando desde cuando, desde atrás del 2000 y 2015, cuando el presidente Donald Trump anunció que iba a correr como presidente, usando una política muy agresiva contra el mexicano, algo que le funcionó, y de ahí se gancharon, y comenzaron a salir los rallies, bajo atrás del apoyarlo, 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 y cuando ganó la nominación para el candidato republicano, otra vez usando esa política muy agresiva, let's build the wall, vamos a crear el muro, una frase que se ha convertido, por cierta manera, en la frase ganadora para su presidencia. Entonces de ahí comenzó a salir más gente y apoyarlo más, pero también apoyarlo más con cierta pasión, salió la pasión, pero también salió el coraje, y salió el odio, y lo estamos viendo, y el momento que ganó la elección para atrás el año pasado, el 8 de noviembre, otra vez con más fuerza salió, y también la gente también salió de abajo, salió de afuera, la gente que no estaba hablando, que estaba de cierta manera muy calladita, por temor a los cambios en el sistema judicial, comenzaron a salir, y entonces se hizo más grande, y más grande, y más grande, pero también la cosa aquí, que no es lo más a nivel político, y la habla, la terótica, pero también en la acción, también salió el odio, el odio muy agresivo contra los latinos, pero especialmente contra los mexicanos, y luego ya el fin de enero de este año, cuando ya tomó la presidencia, otra vez, entonces desafortunadamente, salió el odio, que siempre ha estado ahí por 500 años, salió también la discriminación, pero ahora sí ya la discriminación, ya está así muy abierta. Oiga, pero también lo contrario, también vimos la reacción, como lo que mostró la marcha de las mujeres, al día siguiente, de la toma de posición, de otros grupos más abiertos, más liberales, más modernos, más solidarios, podríamos decir, que no tienen este tipo de problemas, o sea, creo que se están agudizando ciertas contradicciones, digo, usted puede decirme lo mejor, porque tiene el pulso, ¿no? Exactamente, y es otra, es otra excelente observación que usted hace, y su grupo, porque también lo que también vimos, que también gracias a la vida, que también por esto mismo, también comenzó a salir mucha gente, que mucha gente que dice, no, vamos a parar un poquito, aquí estamos hablando de igualdad, ¿cómo vamos a aprender? Por una persona, ¿cómo vamos a hacer? A dejar, y una persona, ¿ves? Lo regrese para atrás 500 años, tanto que vamos a pelear por 500 años, como que dice usted, las martes de mujeres, peleando por igualdad, peleando por respeto, peleando por dignidad, comenzaron a decir, ¿cómo va a ser que una persona, que solo por una persona, vamos a perder lo que hemos, por lo que hemos trabajado por muchos años, 500 años, entonces aquí, todos aquí nos saben que vamos a bajar un poquito, ¿por qué no vamos a hablar de igualdad? Igualdad no lo más para todos, todos los que vivimos en este país, sean los indocumentados, sean los residentes, sean los ciudadanos, sean los hombres, sean las mujeres, sean los niños, pero también, muchos dijeron aquí, es una falta de respeto, es una falta de respeto, especialmente para nuestros vecinos mexicanos, somos vecinos, hemos sido vecinos, uno de nuestros mejores amigos, es aliado, siempre aliado, es una falta de respeto, pero también es una falta, es una falta de respeto, pero también, falta de dignidad contra la comunidad, entonces fue algo muy bonito, que también se ha visto, miles de gente, miles de mujeres, miles de hombres, que están saliendo a las calles, y también por medios, de la comunicación, de las redes sociales, que están diciendo, tenemos que parar a esta persona, y no podemos dejar que esto siga. Oiga, y cómo ve a México, sé que hace muchos años lo dejó, usted ha hecho su carrera en los Estados Unidos, cree que estamos, a la altura del reto histórico, que nos está planteando esta vecindad, en esta etapa política, y también preguntarle, si su libro va a ser traducido, y podremos leerlo en español. Voy seguido a México, voy seguido a México, voy seguido a México, incluir que claro, ciudad de México, y también, de Guanajuato, es San Miguel de Allende, eso voy seguido, y lo he mirado, lo vengo siguiendo muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, en parte porque ahorita, acabo de terminar otro libro, y este sí va a ser un libro en inmigración, con una colega, Sofía Espinoza Álvarez, y ese libro va a ser publicado, salir del mercado, a finales de este año, o quizás a primeros del año que viene. Este libro ahorita, no creo que vaya a ser, no creo que vaya a ser, no tenemos pensado todavía, la editorial no nos ha dicho nada, si va a ser traducido al español, creo que no, porque el enfoque es más, en los latinos en este país. Interno, así es, aunque imagino que la academia interesará, y más en el momento que vivimos, donde queremos tratar de entender más, lo que está pasando allá en los Estados Unidos, porque nos unen muchas cosas, ¿no? Exactamente, y ese se debe, que para mí es el mensaje, lo que acaba de decir usted, es un mensaje de unidad, un mensaje de unidad, este, el otro libro que viene en la inmigración, es el libro si va a ser publicado, en inglés, la primera edición va a ser publicada en inglés, y la segunda va a ser, también el mismo libro, va a ser traducido al español. ¿Qué va a abordar ese libro? ¿Mande? ¿Qué aborda? ¿Es el tema migratorio? ¿El tema de inmigración? Es por una migración sobre lo histórico, histórico, analizando inmigración, claro, en lo general. México, Estados Unidos, ¿verdad? Es la migración entre México y Estados Unidos. Es exactamente un enfoque de inmigración en Estados Unidos, pero yo llevándolo más global, para incluir a todos, la inmigración en la historia, el tema de inmigración históricamente que va a venir a este país. Doctor, ¿vienes a Miguel Allende de repente? Sí, sí, sí me doy todavía mis vueltas, trato de ir por allá cada tres meses. Ojalá un día podamos platicar aquí, invitarlo a nuestro estudio. Sería un honor. Oiga, muchas gracias por este momento, por estas palabras, por esta generosidad de compartirnos, por su visión de las cosas, y también sobre su libro. Muchísimas gracias a ustedes, y que pasen bonita tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Martín Guevara Urbina, quien es, bueno, originario de San Miguel de Allende, a los cinco años viaja a los Estados Unidos, como indocumentado, junto con su familia, y bueno, ha hecho una carrera académica importante con estos estudios en torno a temas como este, la migración, temas jurídicos también, como el del sistema judicial norteamericano. Bueno, es un privilegio poder hacer este tipo de entrevistas. Le agradezco mucho a Kenia Velázquez, que hizo los contactos necesarios para tener esta charla. Voy a una pausa y regresamos.